Estamos con la noticia del día y es la identificación de algunos menores de edad en los disturbios que se presentaron ayer en la jornada de la tarde durante las movilizaciones donde algunos infiltrados generaron desórdenes. Carlos, ¿qué dicen las autoridades al respecto? ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Pues tres marchas se desarrollaron ayer 28 de septiembre, una de ellas en la tarde que inició en la Puerta del Sol y culminó en la Universidad Industrial de Santander. Finalizando el día, se registraron algunos disturbios. La presencia de manifestantes se destacó por su ausencia. Los disturbios se desarrollaron en la puerta principal de la Universidad Industrial de Santander. Allí activistas se enfrentaron a las autoridades y el ESMAD. Dos adultos fueron aplicados órdenes de comparendo traslado por procedimiento de policía y de acuerdo a los organismos de socorro, un menor de edad al interior de la Universidad Industrial de Santander resultó lesionado en la oreja, razón por la cual fue trasladado al centro asistencial para su atención médica. Todo parece indicar que menores están involucrados dentro de los disturbios. Cinco fueron conducidos ante las autoridades competentes. Varios de ellos son venezolanos. Tiendo las siete de la noche aproximadamente, en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander, inician actos violentos con nuestra Policía Nacional y es por eso que se requiere la intervención precisamente para recuperar el orden público de la zona. Dos adultos recibieron orden de comparendo y un joven resultó herido. Lastimosamente, cinco menores de edad, entre edades de 11 a 15 años, fueron trasladados a nuestras comisarías de familia para el restablecimiento de sus derechos, haciendo un llamado a los padres de familia al cuidado de sus hijos y a que no permitan que se instrumentalicen en actos violentos. Las autoridades retomaron el control de la Universidad Industrial de Santander. Además, hicieron un llamado a los padres de familia de los menores involucrados en las protestas para que respondan por los actos de sus hijos. Los menores de edad quedaron en manos de las autoridades competentes y de la policía de menores. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas. Oriente Noticias se está informando.